Y vean, ya llegó la señora Rebeca, este es el pastel de Durazno y bueno, esta ocasión no trajo la combi, se descompuso, así que le prestaron una camioneta y de rápido se vino para acá. La verdad que ahora sí llegó muy temprano y ya estaba todo instalado y nada más bajaron los pasteles y pues atendieron muy rápido a la gente. Vean, este es el pastel de tres leches riquísimo, de fresas con crema que lleva fresas arriba, vean, ahí lo están bajando. Son dos pasteles de fresas con crema que acaban de bajar y bueno, pues ahí la vitrina ya está llena de pasteles, vean, ese es el de bombón que lo piden muchísimo o como lo conocen muchos como capricho. Tiene un flan napolitano en medio, la verdad está riquísimo, se los recomiendo, si no lo has probado lleva chispitas de colores, riquísimo. Este es el de piña también, lleva trozos de piña arriba y también viene bañado en tres leches. Y bueno, pues rapidísimo están bajando todo, este es el de durazno, la verdad muy colorido este de durazno con chispitas de chocolate. Este es uno de pastel de galleta de chocolate, riquísimo. Y ya saben, es en el tianguis de la cantera todos los sábados. La verdad que muchísima gente ya se aprendió todos los pasteles que traen. Este es el de chocolate, riquísimo este de chocolate también. Y bueno, nos estaba comentando la señora Rebeca que se le descompuso y que por lo pronto la combi no la va a estar trayendo. Así que le prestaron esta camioneta y vamos a ver cómo le hace para la siguiente semana. Y bueno, pues es que la combi, pues la verdad que sí lo están reparando. Ahí está el de chocolate, están poniendo todos los pasteles ahí en la mesa. Y bueno, pues la gente ya está esperando para probar los pasteles caseros de Tikiniki. Y vean, ese es el de moca. Lleva una cereza hasta arriba y está buenísimo. Así que ya sabes, es en el tianguis. ¡Gracias! ¡Gracias!